Y para todos nuestros hermanos católicos y renovados en Cristo Jesús Les saluda, Divino Maestro Ay Señor, solo tú mereces la honra y la gloria papá Por eso te cantamos Con sentimiento Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales e inmensos doquier Su oro y diamantes no los puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Su oro y diamantes no los puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Y para ti mi hermano Estás pasando un momento difícil De luchas y de pruebas Pero sigamos confiando en el Señor Jesucristo Porque solo Él nos puede ayudar Y como dice el Divino Maestro Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermano Que el Señor te ayudará Si creyeras fe Si creyeres en Él Si creyeres en Él Si creyeres en Él No importan tus problemas Él los resolverá Y con el instrumento Que nos identifica Como Chapines Nuestra marimba Pero ahora sonando Para el Señor Jesucristo Con el sabote Divino Maestro La oración Es la que vale Sigue orando Con valor La oración Es la que vale Sigue orando Sigue orando Con valor Jesucristo Que te oye Él te dará Consolación Jesucristo Que te oye Él te dará Consolación Y con este momento Queremos agradecer A todos nuestros hermanos Quienes nos han invitado En diferentes lugares A poder compartir Nuestra humilde música Pero con el sabor Del Divino Maestro Oye Que bonito Música 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 ¡Gracias! Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla, si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Música Música La salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón, la salvación está para ti Para los ricos, para los pobres, está la salvación Para los niños y los ancianos, está la salvación Y para mi bella Guatemala, está la salvación Mira, Jesucristo te quiere salvar La salvación está la salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Esta la salvación está para todos, que Jesucristo nos ofrece hoy Música 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 Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa, yo soy el alfa, yo soy el alfa, yo soy el alfa, yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo, yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Tiene los huevos diferentes, LTS, es el que suena, pero muy sweet Música Música Y vamos todos a lavar al rey, al estilo de la orquesta, la voz de Cristo, de Concepción Solana Música Música Y vamos a empezar al rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Mi Jesús es el Señor Mi Jesús es mi salvador Mi Jesús es el Señor Mi Jesús es mi salvador Vamos a alamar al rey 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 Vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua compensará Toda rodilla se doblará, toda lengua compensará Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Mi Jesús es el Señor, mi Jesús es mi salvador Hoy es el mambo, como suina, para ti Señor ¡Suscríbete al canal! Música Sálvame, sálvame, sálvame Señor Sálvame, sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Señor de mi alma Porque solo en ti confía, este pobre pecador Líbrame, sálvame Señor de mi alma Líbrame, líbrame, líbrame Señor Jesús Líbrame, líbrame Señor de mi alma Líbrame, líbrame, líbrame Señor Jesús Porque solo en ti confía, este pobre pecador 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 Sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Señor de mi alma Porque este corazón solo en ti confía, aleluya Sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame, sálvame Señor Jesús Sálvame, sálvame Señor de mi alma Sálvame, sálvame, sálvame Señor Jesús Porque solo en ti confía, este pobre pecador 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 Y así te cantamos, te adoramos, oh mi buen padre Y no se confundan, somos la pureza Católica Música Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor Y tú mi hermano, y tú mi hermana, porque no alabas a Cristo el Salvador Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios Pablo y Silas escapan encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando A pesar de que estaban encerrados, a pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor Y tú mi hermano, y tú mi hermana, porque no alabas a Cristo el Salvador Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor Pablo y Silas también oraban, glorificaban a nuestro Dios Y la voz de Cristo sigue tomando en toda Guatemala ¡Hala! Oye hermano, y nos vamos para Colombia Suavecito maestro Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla, si no vienen las calumnias Batalla no es batalla, batalla no es batalla El grupo está en la batalla, la iglesia está en la batalla Los servidores están en la batalla, todos estamos en la batalla Ay señor Seguimos recordando Este es el Cristo Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Sana a los enfermos Levanta a los caídos Y calma la lluvia En la tempestad Este es el Cristo Jesús Que yo predico Jesús Y no me canso De predicar Sano a los enfermos Levanta a los caídos Y calma la lluvia En la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Oye pero que sabor Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pinzando nuestros pies Tu lumbral Jerusalén Jerusalén Está fundada Está fundada Como ciudad Bien compacta Y allá Suben las tribus Las tribus del Señor Jesús No, 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 no te quiero ver Es la LDS Esas trompetas Otra vez Por favor Ay Dios mío Sonando para ti Señor La luz de salvación Para Guatemala y el mundo Para Guatemala y el mundo somos Mis señores te los entregó Don Señor Mis defectos no los mires Por favor Por favor Que soy un hombre lleno de Imperfecciones Te lo ruego no los mires Por favor Señor Dame gracias a ti tu gloria Oh Señor Para conducir mi vida Hacia ti Que ya no quiero mirar atrás De donde vengo Pues recordar Pues recordar No a mí me causa Un gran dolor Guígame 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 Te lo pido Guígame Guígame Te lo pido Ya no quiero equivocarme Ya no quiero acasar Guígame Señor Jesús Guígame Señor Jesús Es el swing de lo alto Pa' que lo goce Divino Maestro En la presencia del Señor A veces no me lo explico ¿Qué será? Un temor y una duda Invaden mi ser Y de repente alguien me dice No te preocupes Que yo voy siempre contigo Hasta el final Te doy gracias por llenarme No te preocupes Este espíritu que me guía A toda verdad Confierma en ti No me preocupo Lo que será de mañana Pues esto me pido Que me ayudarás Guígame 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 Te lo pido Guígame 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 Te lo pido Ya no quiero equivocarme Yo ya no quiero acasar Guígame Señor Jesús Solo guígame Señor Solo guígame Señor Guígame Señor Maestro, ¿y qué suena ese piano para el señor, pero con sabor? Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Es Jesús, es Jesús, es el hombre que me guía con su luz Es Jesús, es Jesús, es el hombre que me guía con su luz Tú tienes un amigo que me ama, que ama, que ama Te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama, te ama, que ama, te ama Que te ama, que te ama, que te ama, Jesús con tierno amor ¿Y quién eres? La tele del WC, un sabor internacional No tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama ¿Quién me ama, que me ama, que me ama, Jesús con tierno amor? ¿Quién me ama, que me ama, que me ama, Jesús con tierno amor? Tú tienes un amigo que me ama, 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 que Jesús estoy lleno de amor, y es la MDS, y su mambo, el gargoso. Y no nos cansamos de darte la gloria, con mucho swing, para mi Señor Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, Jesús contiene tu amor. Que me ama, que me ama, que me ama, Jesús contiene tu amor. MDS, y su mambo, el gargoso. MDS, y su mambo, el gargoso. La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, por eso yo trabajo en la viña del Señor. La Biblia a mí me dice que tengo un galardón, por eso yo trabajo en la viña del Señor. Yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé predicar, si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará. Yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé predicar, si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará. Yo no sé cantar, yo no sé predicar, si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará. Yo no sé cantar, yo no sé predicar, si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará. Yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé predicar, si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará. Desde Concepción Sololar llega el sabor de la voz de Cristo. Concepción Sololar. 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 El sabor de la orquesta, la voz de Cristo, nos suena El profeta Elías oró y la lluvia se secó El profeta Elías oró y la lluvia se secó El Dios de Elías El Dios de nosotros El Dios de Elías El Dios de nosotros Elías oró otra vez y la lluvia cayó Venía oró otra vez y la lluvia cayó Música El profeta Elías oró y la lluvia se secó El profeta Elías oró y la lluvia se secó El Dios de Elías El Dios de nosotros El Dios de Elías El Dios de Elías El Dios de nosotros El Dios de Elías oró otra vez y la lluvia cayó Venía oró otra vez y la lluvia cayó Y desde la parroquia Música 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 Milagros de Cristo Hazme un corazón de parro, rompe el corazón de piedra Dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo Como quieras Señor, como quieras que seas Dale la forma Jesús, hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad Que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios Que tengas lo que me falta, que sobre lo que no tengo Hazme un corazón de parro, es todo lo que yo quiero Que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz Perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú Hazme un corazón herido, un corazón limpio y puro Dale las vueltas con tus manos Y hazme un corazón como el tuyo Y con el poder y sentimiento Así te cantamos Señor Porque mereces honra, mereces gloria Padre Milagros El Cristo es el que suena El Cristo es el que suena Hazme un corazón de parro, rompe el corazón de piedra Usa la forma que sea Usa la forma que sea Pero hazlo a tu manera Como quieras Señor Como quieras que sea Dale la forma Jesús Hazlo a tu manera Que tengas tu paciencia, tu amor Que tengas tu voluntad Que tengas tu libertad Que reines a paz con Dios Que tengas lo que me falta, que sobre lo que no tengo Hazme un corazón de parro, es todo lo que yo quiero Que tengas tu sencillez, siempre tan lleno de luz Perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú Hazme un corazón herido Hazme un corazón herido, un corazón limpio y puro Dale las vueltas con tus manos Y hazme Un corazón como el tuyo Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Ya que el que esté preparado Se irá con él para arriba Ya que el que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba Para arriba Que el que esté preparado Se irá con él para arriba Ya que el que está preparado se irá a comer para arriba Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo, subiendo y no bajando Subiendo y subiendo, subiendo y no bajando Para abajo, para abajo Y con Jesús y María Siempre en victoria Dímelo maestro Yo sé que el que está preparado se irá a comer para arriba Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo y subiendo, subiendo y no bajando Subiendo y subiendo, subiendo y no bajando Y contigo, el mambo inconfundible de Dino Maestro Sabor Propietal Y llegó, el mambo diferente ¡Gózalo! Ay, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero con... Divino Maestro Es un día arriba Haciendo música con swing Para mi bella Guatemala Y para el mundo entero ¡Disfrutamos! S sai, sa, sa ¡Listo, viene ya! Gracias por ver el video. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Él volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará. Desde el cielo Él vendrá y nos llevará. Cristo viene otra vez y nos llevará. Desde el cielo Él vendrá y nos llevará. Yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me voy. Y yo también no tengo nada que pagar, solo nuestros días debo doblar. ¿Cómo dice ese coro? Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos hoy el don celestial. Y pa' que no te equivoques. La NDPC, NDPC. La NDPC, NDPC. La NDPC, NDPC. La NDPC, NDPC. El fin de la NDPC. El fin de la NDPC. La NDPC, NDPC. La NDPC, NDPC. La NDPC, NDPC. Si tú le coras, si yo le coro, recibiremos el don celestial. Y como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El cristiano que no jora, ese diablo lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Por eso, es mejor orar, orar papá. Y disfruta de este suite, de la original LDS. NDPC. 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 Música Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Música ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Música Dios es fiel, mi hermano Él es grande Música Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Es grande Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Música Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Es grande Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Música 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 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Es grande Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Música 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 ¿Cómo suena ese sax? Música Tu fidelidad, tu fidelidad es grande Música Tu fidelidad, tu fidelidad Tu fidelidad, tu fidelidad Música 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 Música